Y al pasar el proceso de colonización, ellos trajeron también unas costumbres y esas costumbres las mezclamos, ¿verdad? Empezamos a hacer la cría y la domesticación de los animales y empezamos a utilizar los productos de ese animal y los subproductos de ese animal. Hoy en la actualidad tú puedes ver que hay unos hacedores de mantequilla criolla en el pueblo, uno de ellos es el señor Juan Montilla, que es uno de los productores principales de mantequilla de nuestra región. Es una mantequilla que tiene un sabor atípico y que han tratado de hacerlo en varios sitios pero ese ácido que tiene la mantequilla es motivado a un hongo que vive en el ambiente. Lo han tratado de copiar en otro lado, lo hacen igualito pero sin ese ácido característica de nuestra mantequilla. Bueno, producimos la leche, de ahí sacamos la crema, hacemos la mantequilla, también de la leche hacemos el queso y cuajadas. Primero ordeñamos las vacas, traemos la leche hacia acá a la casa y entonces aquí le hacemos este proceso, le echamos la leche aquí a la descremadora. Por aquí sale la crema y por aquí sale la leche descremada. La dejamos dos días, los dos días la batimos y hacemos la mantequilla. Y aquí la traemos ya para batirla. Entonces la batimos aquí. Aquí se le da y se le da hasta que ella va granando. Bueno, ya nosotros no la podemos trabajar como antes pero tenemos ya los nietos que aprendieron y también lo saben hacer y les gusta hacerlo también. Queremos que la tradición siga. Cuando ya ella se pone más amarilla y ya ha dado todo el suero, el suero que nosotros decimos es este, miren. Pues aquí le seguimos dando. Agregarle por aquí la sal. Aquí está dando ya, miren. Nosotros la metemos, después de que tiene ya aquí, la ponemos un poquito en la nevera para que se ponga un poquito dura y entonces de ahí hacemos las pelotitas para entonces envolverla. Por aquí vamos a lavar las hojas. Para empaquetarla no se puede hacer uno solo, esto lo hacemos aquí en conjunto. Entonces aquí la colocamos en la primera hoja. Le ponemos aquí cuatro o cinco hojas para que se pueda conservar. y no se bote al amarrarla. Entonces aquí. Este es el proceso. El proceso. Gracias.